El aumento de las temperaturas globales podría limitar la actividad de los viticultores del mundo, señalaron investigadores de Canadá, Estados Unidos y Europa. De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, las grandes regiones vinícolas de Europa podrían perder la mitad de sus viñedos por completo. Las temperaturas extremas del verano afectan no solo en el rendimiento de la vid, sino también de las personas que tienen que recogerlas, e incluso de los robles que proporcionan los corchos para el producto terminado. Según el análisis, más de la mitad de las regiones vinícolas en el mundo podrían desaparecer si la temperatura global aumenta a 2 grados centígrados y hasta un 85% en caso de que el incremento alcance los 4 grados. Los científicos dicen que existe una gran posibilidad de que esto ocurra a causa del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de que deberían reducirse lo más pronto posible para contener el cambio climático.